Aquí podéis encontrar bicicletas para toda la familia desde 150 euros, con todo tipo de accesorios y las mejores marcas en referencia. Además, puedes reformar tu vieja bicicleta. ¿Dónde? Aquí, en Union Bike, en calle Luis Buñuel 11, de Alcañiz. Hola a todos. Este fin de semana, como veis, vamos a tener judo. Este sábado, aquí en Alcañiz, tenemos el torneo de Navidad de judo. Así que todos, animad a estos chavales. Y el domingo tenemos atletismo. En Caspe se celebra la sexta edición de la Zambomba. Y en Motorland, en el circuito de motocross, tenemos el memorial Santi Gaibar y Manuel Mir. Bueno, me va a tocar ir este sábado a ver el judo, a ver si aprende algo. Por cierto, feliz fin de semana deportivo para todos. Además de todo lo relacionado con la bicicleta, en Union Bike tenéis un espacio de bienestar. Os lo recomiendo.